Hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Yo te pregunto Hoy les traigo a Fortnite con nuestro primo Hola Sí, y hoy estamos jugando arena ahorita Estamos bien probados, vamos a ganar, ya lo sé Y esto lo estoy grabando ya en medio de una partida Porque se va a poder, este... Espero que no me den... ¿Qué es malísimo? ¿Qué es malísimo? Y justo se hicieron a alguien de 156 metros Cuando dije que no me den... Plancha cerca ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Qué mal! ¡Ran, baby! ¡Uy! Es mi hermano que está hablando del fondo, chicos Mi hermano, chicos, me está arruinando el video Yo no lo he escuchado Tu miguel está medio malo Sí, muchas veces que no me caí en tu cara Así que eso no me importa Bueno, no, 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 no lo he escuchado No sé para qué utilizas el C-4 Tú lo utilizaste Es que no sé para qué lo utilicé Ah Vamos a zonas Ok Está un poquitito lejos, eh La zona cabezona está un poquitito lejos La cabezona Casi quinientos, no te vas Ay Ay no pudieras, no me dejaste quedar Uy, pensé que me iba a hacer daño de caída Pero muchas veces me pasa chico Ahora ya no Ahora lo voy a matar Está lejos de mí igual Luego, qué asco Ay no, eso me quema el C-5 Tengo 99, vale O sea, tenemos que pelear los dos Justo, nosotras vamos Justo, nosotras vamos Ay shi Una aquí para Subir a la liga de aspirantes Una aquí A mí me falta 110 Es furtoso Pero sigo sin entender por qué se pone esa mochila Porque todos lo pueden ver Sí, 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 sí Ya no la usan Ya está cool y todo Pero se nota desde mil metros Me acabo de dar cuenta Me acabo de dar cuenta que si te disfrazas de ghost o shadow se te quita la mochila Yo tenía la mochila de alas de sombra y ya Yo tenía la mochila de alas de sombra y ya No, en esa casa no hay nadie Ay Uno ahí Ya está el mismo La lancha, una lancha, rápido Contente Se vio que la lancha Ay, 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 chinten ¡Ven a! ¡Ahhh! Uy, estamos en la zona. ¿Tienes suena las amendas? Sí, sí. Vivo tu cara enfrente de mí, me asustó un poco. Porque cuento mi mamá. En las amendas abiertas, todo es su boca. Qué rollo. A ver, yo soy fan por enfrente. No, me reventaron, qué hackers, qué hackers. O sea, es re que te reventaron. No, gracias. Tienes una venda más. ¿Le dio un tiro? ¿Le dio? Aquí. Y una lancha está fusiliendo. Me atropelló una lancha. ¡No! ¡No! ¡Qué hacker! ¡No! ¡Qué ratón! ¡Uy! ¡Me dejó tocado! Mátalo, mátalo, mátalo. ¡No! ¡Ay, me vino el otro ahora! Vamos, mátalo. Yo sé que tú puedes. Tiene dos armas míticas. Ah, no, solo tiene. Ese es del arco, eh. Sí, bien. Rápenme, rápido, rápido, rápido. Antes de que me snipen. Bien. ¿Me dejan las caras doradas? No, no, no. Tranquilo. Eh, tampoco. Tengo mis escudos. Ok. ¡Ay! Dos peces. ¿Me robaste la descarga de ahora? Ah, no. Listo, ya subí de liga. ¿Agarramos el arma mítica? Ah, eh, ¿tú? Sí, le añadí de chлюдos. Tengo un mello. No, no, no... Una tormentada. Sí, aún no te vayas tan lejos, Vicente. Tenemos que estar juntitos. Tú misma lo dijiste. ¡Uish! Se pelea. Build Fight. Trata de frat. A veces el arco quita 100 de vida y a veces quita 75 y hay alguien cerca. Hay alguien frente. Hicieron una lanzadera. ¿Y eso es un escudo grande? Sí. Yo ya tengo la lanzadera. Uy, justo está adentro. Voy a tomar este escudo grande. Escondamos aquí mejor. Tómelo, tómelo bien. Alguien se murió por la tormenta. Mejor pongámoslo con metal. Porque con la madera nos pueden ver. Ay, por Dios. Ya, ya. Ya, ya. Tengo a gente enfrente. De rima. Tengo a gente enfrente. No disparan. Creo que ya nos vieron. No dices más, no dices más. No, ¿por qué disparaste? Ya nos vieron. Hasta por el otro lado también ya nos vieron. No, ¿qué estoy haciendo? Me di a mí mismo con el arco. No, no. No, no. No, no. No. No, no. Sí. Es que el perro... Es que el perro... Es que yo cerro... Ah, pero... Dije el perro... Que le había gustado... Que no hicieron... Uy, no estamos en la zona... La T-Pack... Sí... Tengamos que ahorro... Son de Jump Pack... Todos estamos en el Jump Pack... No, no, no... No, no, no... Le di con el arco... No quiero perder... Soy buenísimo... Soy buenísimo... Le di con el arco... No quiero perder... Rugea, Rugea... Lanzadero... Llegué... Son 12... Rugea, Rugea... Ok... Déjame subir a Rigo... Es que me mató... Uno con el arco... Seguramente ya lo revivieron... Ahora sí... Rugear, Vicente... Voy a ir a la zona... Los pueden fusilar en el aire... En el arco no es buena idea... Sería uno... Sería uno... Vine otro... Escóndete... Son demasiados... Y vienen por arriba... Aunque... Esto es un... Un screen, Vicente... Sí... Sí... Ay... Aunque quedan... Cinco personas... Siempre vienen... La zona está en la tormenta... Siempre vienen... O sea... Sí... No se va a seguir... Vienen poco a poco... Se matan... Vienen, vienen... Esto no estuviera padre... Si no hubieran arruinado... Yo... Que... Tienen... Se siente, pero... No tenemos... No lo maquen... La tormenta... ¿Usted? Que... La tormenta viene... Aquí estamos en el agua... Impara, impara... Sólo quedan dos... Vienen a ruchar... Ah, ya no tengo bala de fusil, me acabo de dar cuenta Dame Vicente, por favor Es el último, es el último Tú puedes, tú puedes Qué asco, qué asco, qué asco Sí, soy buenísimo, soy buenísimo Eres el mejor, eres buenísimo Eres buenísimo, te amo Es que me he venido, me he venido Eres buenísimo, eres el mejor del mundo Eres mejor que Buga, eres mejor que todos Eres bien práctico Andrés Andrés, ganamos en arena Buenísima Son mejores que ellos, son bien malos Por fin voy a ir al lobby, voy a ver qué dice Liga de Aspirantes Vámonos, yo soy División 4, somos los mejores del mundo Contender League, ahí está ¡Vámonos! ¡Excelente! ¡Sí, sí, 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 sí Vámonos, vamos a ver qué dice Liga de Aspirantes Sabes qué, Vicente, mejor si puedo subir el video, aunque se escuchen los sonidos Sí, 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 no importa Súbelo Bueno, vamos, bueno Espero que les haya gustado el video Ganamos una partida en arena Y por fin se hubiera Liga de Aspirantes por primera vez Así que bueno, nos vemos hasta el próximo video ¡Hasta ya! ¡Chau chau chau chau!